Música Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo Hoy volvemos con una petición Con el vídeo se lo dedico a Isaac Soddy que me ha pedido mi edición de Mass Attacks Así que voy a aprovechar para poner también mi edición de Beatles ya que las pillé a la vez Y ambas en Steelbook ¡Comenzamos! Música Voy a comenzar con la petición que es Mass Attacks Esta al igual que Beatles fueron pilladas en Zabi antes de que salieran aquí Bueno, la parte delantera del Steelbook como veis viene con las cabezas de Alien Y uno mirando además a ver si se puede ver que los ojos están en relieve al igual que el título Música En el lomo también tenemos el título de la película y está editada por Warner Música La parte trasera del Steelbook tenemos lo mismo que en la portada con las cabezas De los Aliens El interior primero los muestro sin disco Aquí podéis ver que hay imágenes sobre los pequeños Aliens de la película Música El disco es este, viene serigrafiado con uno de los pósters utilizados también La imagen por ejemplo me parece bastante clara y el sonido viene en un 5.1 Así que genial En cuanto a extras falla bastante porque no tenemos absolutamente ninguno O sea, cero patatero Y lo vais a ver en su menú Que también es bastante feo porque parece una imagen mal puesta Y ya está Vais a verlo a continuación Música Vamos con el segundo Steelbook de hoy Y en este caso tenemos a Beetlejuice En portada podemos ver al protagonista sobre su tumba Y además podéis ver aquí que el título está también en relieve En el lomo lo mismo, tenemos el título Ahí Y de nuevo editada por Warner En la parte trasera tenemos al protagonista Beetlejuice boca abajo Y los créditos Y al abrir También os lo muestro sin disco primero para que veáis el fondo Que es una imagen de Beetlejuice Creo que también sobre su tumba O al menos sobre una tumba El disco viene a seguir afiado con uno de sus postes más famosos Lo cual está bien La imagen es bastante buena pero donde pincha es en su sonido Que es un 2.1 para la pista castellano Esta edición sí que tiene extras pero no tiene menú Y los extras que hay son bastante pocos Os voy a mostrar ahora en su menú Emergente ¡Gracias! Hasta aquí los Steelboos de Mass Attacks y Beetlejuice Dos ediciones con una presentación muy chula Pero que fallan mucho en su apartado extra Sobre todo Mass Attacks Ahora os voy a dejar con mi nota a ambas películas Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like, suscríbete Y pronto novedades ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!